que la vida te miente, te dicen que eres de un estado y resulta que no no, no, no esta es temática de terror, mi primer miedo pues que Cortana no sea de chihuahua, ese es mi miedo es temática de terror pero terminó en comedia es curiosa esa parte pero si la ansiedad es una complicación que muchas personas han tenido y pues es feo, entonces hay que controlarla, mantenerla y pues échenle ganas gente, échenle ganas, si es un miedo feo ¡Halo, halo gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Tabaulipas Para el mundo Para el mundo, caballeros cinco soles No desde Chihuahua, caballeros cinco soles, nunca he estado en Chihuahua ¿Cómo les va gente? El día de hoy vamos en nuestra dinámica random de miedos y un terror, seis miedos y un terror Hoy le toca al jefecito, ¿verdad jefecito? Gracias, gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás jefecito? Bien, bien, bien Decepcionado Aprendiendo, que la vida te miente, te dicen que eres de un estado y resulta que no No, no, no No, 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 malísimo, malísimo No, de veras Pero bueno, antes de empezar Este, yo les recuerdo que en alguna parte de aquí van a aparecer nuestras redes sociales Que ninguna se dirige a Chihuahua, lamentablemente Este, para que vayan y nos den mucho amor Y no le digan a la gente que cortan es de otro estado Así que, sin más Querido jefecito, el escenario es tuyo Nada más le recuerdo mi nombre en esta sesión de llamada Claro que sí Mira, lo voy a checar Por cualquier cosa dice Excelente Cortana, caballeros cinco soles Soy de Chihuahua Sí dice Cosa que llevo un año sabiendo yo Pero pues Déjanos los comentarios Es redundante Nos vamos a la historia del canal Yo sé Que hay gente que va a creer que eres de Chihuahua Yo lo sé Yo solo espero ver los comentarios de Leopoldo Para ver qué tanto ha vivido engañado también Leopoldo va a decir No, a mí me engañaron Ella sí es de Chihuahua A mí nadie me va a engañar Yo sé que es de Chihuahua Alguien me ha estado recibiendo las flores en Chihuahua Me imagino alguien Una morra bien perdida Ah, flores para la casa A ver qué pedo Gracias Gracias, desconocido De repente Ah, caray, ya no llegaron las del mes ¿Qué pasó? Ay, pero bueno Ay, Dios santo A ver, jefesito Déjese ir como hilo de media Ok, esta es temática de terror Mi primer miedo Pues Pues que Cortana no sea de Chihuahua Ese es mi miedo Es temática de terror Pero terminó en comedia Sí Totalmente Pero sí, sí da miedo realmente Pero Si lo ves No da miedo del estado en el que soy Oh, por Dios tengo miedo Tienen muy buen punto Sí, sí, sí No por nada son los memes Pero bueno A ver A ver A ver Tendo ya el primer miedo Arlequines Todo ese tipo de cosas De los payasitos El maquillaje No sé, sí Como que todavía lo veo Y Sí, como que No me siento tan cómodo ¿No? Sí, como que Si no te me acerques Te alejito Estamos bien Te alejito, sí No te tengo miedo Pero ahí estás bien Sí, sí, sí Un arrimón Sí le ando dándose Se acerca Ok Y del payasito Arle Pase el payachito Ay, pero bueno Pobre payachito Pasando del segundo miedo Vamos al tercero ¿Qué tendría miedo? Híjole Pues como contó Cortana Me dan miedo los insectos En cierto modo O sea Por eso Aunque me gusta ir a la playa Y eso No me gustaría vivir En un estado Así que tenga Temperaturas muy altas Porque salen alacranes Salen Un montón de arañas Un montón de cosas muy raras Y La verdad no me gusta Yo conozco gente Incluyendo Algunos miembros del estado Que son del norte del país No, voy a entrar en polémicas Nuevamente Solo ir al norte del país Que Pues luego dicen Estoy durmiendo Y aparece un alacrán Y aparece una araña Y No manches No podría dormir La verdad Estoy durmiendo Y de repente sale un alacrán No manches No podría Tomás aclaro Que por estos lares No es común Ver alacrán Por mis lares Sí De hecho desarrollas La habilidad de Si estás dormido Escuchas ruidos raros Y en chinga Sabes que es un insecto Y hasta lo ubicas Son en la Australia De México Cabrón No, yo creo que Sonora Está más cabrón Con eso Las arañas Que están bien grandototas Así por ser de cierto Pero pues tú cuéntanos Cortan a Chihuahua Cómo está Continúe Continúe Bueno Entonces insectos en general Pues sí Cierto Cierto temor No sé Tengo una duda No sé si el otro Me lo pueda resolver Es cierto que los alacranes Los güeros Son los que son Más venenosos Sí Los güeritos Y los chicos Mientras más grande El alacrán O el escorpión Como le quieras ver Menos probable Es que te haga daño El veneno Que tenga El que te va a doler La picadura Sí, duele un huevo Pero Este Sí, mientras más chiquito Y güero en especial Sí, es como que Como dice el meme De Don Ramón Significa peligro Esta calavera Significa ¡Peligro! Peligro Entonces pues sí Los insectos en general También no soy tan Tan bueno No soy de los que Tuvieron a víboras Como mascota No No lo tendré La verdad Pasando al cuarto miedo Me da miedo Que no se me vaya la ansiedad Yo soy muy ansioso A veces no Parezco Pero sí me da ansiedad Muchas veces Y la ansiedad es cabrona Lo digo en serio La ansiedad es cabrona Sí Y más con mi condición cardíaca Que empecé De que Ay No puedo respirar No puedo respirar Así ahorita con el COVID Y todo eso Pues me costaba Me costó trabajo Tranquilizarme Hacer así como meditación Porque yo le veo Porque yo le veo Nunca creí Esas cosas que decían No pues es que el yoga Yo le veo Sin conocimiento Decía Son mamadas Es lo que yo decía Son mamadas Son mamadas Son mamadas Son mamadas Personas con problemas cardíacos Yo no sabía Lo empecé a checar Y pues resulta que sí me calma Y fíjate O sea te lo digo yo Como persona Con problemas cardíacos Y es curiosa esa parte Pero sí la ansiedad Es una complicación Que muchas personas han tenido Y pues es feo Entonces hay que Controlarla Mantenerla Y pues échenle ganas Gente Échenle ganas Porque sí es un miedo feo Como no saber de estados Pero pues esa es otra situación Como la geografía Puta Y curioso es que se acaba Puro dice geografía Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? La escuela me mintió O Cortana Déjanlo en los comentarios No sé cuál de los dos Porque puede ser que tenga Una doble vida Eso también se los dejo ahí Hay una Cortana en Chihuahua Hay dos Cortanas Una graba con nosotros un día Y la otra de Chihuahua Ajá Es la que te dice Sí hago Yo soy de Chihuahua Sí, sí, sí La que no corrige nada La que no corrige César ¿Cuál voy? ¿Cuál miedo voy? El cuatro Cuatro Pero ya dije el cuarto Voy al cuarto Va a ser el quinto Ah, va a ser el quinto Ok O sea, el quinto Ok, entonces el quinto miedo Sería Que no haya papel, ¿no? Cuando voy al baño O sea Sí, sí, sí Es complicada esa situación Y Lo he pensado Que sea en casa ajena, güey No, en casa ajena Tapar el baño También O sea, es un miedo Que también sí me da O sea No sé ustedes Pero a mí me cuesta trabajo Ir al baño A casa ajena La verdad La verdad Hasta esperas que haya música Y todo Ah, mini Mini historia Este Una vez Este, en casa De una exnovia Pues Yo No pude evitar ir al baño Era necesario ir Este Y pues Obviamente Pues tomó su Su tiempo Y cuando salí Mi cuñadita Tenía en ese entonces Como Ocho, nueve años Ok Y llega Así, normal Y pregunta ¿Por qué te tardaste tanto en el baño? Y yo como de ¿Qué? Ay, niños Y yo como de ¿Cómo te explico que ocupas otro inodoro? Yo se hubiera dicho Mira Por tu propia seguridad No entres en dos horas Es correcto Exactamente Casi, casi Pero sí Sí da miedo Marcado como zonas radioactivas Pero sí Sí da miedo Tapar el baño En zona ajena La verdad Sí me ha tocado Es un temor Que da En el corazón de muchos Y obviamente Que te quedes sin papel No Pero para eso Nada como La técnica de Me quito el calcetín No pasa nada O los dos O los dos En caso que sea necesario Uno se hace maña Se hace maña Ya busca alternativas Unas me enseñaron Más naturistas Unas me enseñaron Una que sí fue como de O sea Te lo aplaudo Pero qué asco O sea Tapas Me imagino Que estoy hablando Saber Esa de que pues Agarras Un cuadrito de papel O una de las servilletas De esas de cocina Que se desorden Como que cuatro partes Le Pues La doblas de manera Que de una puntita Le puedas arrancar Y queda un hoyo Y pues Duma Es que ya No Sí, sí, sí Ya, corta No sabes Para dónde voy Y pues La Así se las pongo La idea de arrancarse Para decirte el papel Es para que al final Te puedas limpiar La uña Me da asco Ahí la dejo A su imaginación Editor Evita tu meme Por favor Qué bueno Que no he cenado Ya Yo acababa de comer Los misterios Pan En forma de cuernito Es que cuando Tu papá es exmilitar Te enseña cada cosa Para agarrar mañas Que es como de Dude O sea Sí, te lo aplaudo Pero ¿Cómo lo averiguaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? Exacto ¿Sabes qué? No me contestas Pensándolo bien Que no te contestas Exactamente Y bueno Voy a mi sexto miedo Sería Mi sexto miedo ¿Qué sería miedo? Pues miedo a la muerte Sí Todos Vamos a morir Dices Bueno Es respetable Es entendible Es algo que ya tienes firmado Cuando naces Porque otra cosa no Nada más que te vas a morir Pero Pues sí Bueno Más que nada No sería miedo a la muerte Sino Miedo a morir Y no haber logrado Disfrutarla Entre comillas Lo mejor que pudiera Que la mayoría Quiere otras cosas Lo dices Pues quiero hacer esto Quiero pasar tiempo Con alguien O sea Varias cosas Incluso Hay gente que dices Bueno No tengo salud O no tengo dinero No tengo Una pareja O sea Es muchas cosas Pero entonces Miedo a No poder hacer Lo que quieres vivir Miedo a no vivir O sea Miedo a Miedo a no vivir Lo que te gustaría Sí Sí Y de ahí Pues voy a Es entendible Su más grande terror Jefecito Ni más grande terror Así el que La atormente El que no deje dormir Desde las 7 de la noche Lo trae trabajando Se llama Se llama Frida Se llama Frida Este ¿Qué será? ¿Qué será? Sí Yo creo que es eso A no llenarme Mis propias expectativas Creo que Eso me ha pasado Muchas veces Creo Que no doy Del 100% Que puedo dar más Cualquier cosa que hago Desde Algo frívolo Como ir por Aloxo Por algo Y Ay no No me traje esto No No la regreso Incluso en una entrevista O en un trabajo Hasta en un videojuego No Pues pude haber acabado El juego más rápido O sea El problema interno Que dices Pude haber hecho más Y ese es mi miedo Más grande Que pase el tiempo Y que Que diga Híjole Si lo hubiera hecho Diferente Tal o mejor Pudiera haberlo Hecho mejor Entre comillas Es un grave problema Que tiene la gente Cuando Quiere ser Muy perfeccionista O sea Me ha costado Ese problema Mucho Mucho tiempo Y Pues es problema De cada quien Algunos Les pasa Algunos Pero de Siempre Querer Cambiar Lo que ya Ya no Puedes cambiar O sea Ya pasó Una entrevista O ya pasó X situación Ay pero Pude haber hecho Esto mejor Y estar siempre Con la mente Ya estoy durmiendo Y pudiste haber Hecho esto mejor Pudiste Apagaste Apagaste la estufa Como dice Si Pudiste haber dicho Que Cortana Siempre fue chihuahua Y seguíamos así Pero pues no Tenía que corregir Sí, sí Sí, sí Y pues sí Un año Un año Dos años Dos años Dos años Alguien No se lo va a olvidar Te apuesto Lo que quieras Que la semana siguiente No Ah no Sí Qué chivo A cortar Le va a valer Mastery Ya confesó Que si le habían dicho Que era Y le valió pito La neta Sí Ok Hay que negar Lo innegable Pero bueno Ha sido todo Por el día de hoy Son Seis cosas de miedo Una terrorífica Y Una nuevo miembro De Chihuahua Nos vemos Para la próxima Bye 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 Gracias por ver el video Si aún No estás suscrito A caballeros Cinco soles Te invito a que le des follow Y así nos ayudarás Mucho a crecer También te dejo acá Unos videos De nuestro canal Para que puedas disfrutar más Sobre nuestro contenido Nos vemos en el próximo video Bye bye